bueno pues fijaros que sevillana tan bonita os voy a enviar ay que te como y te como ahí voy a quedar ya sabéis que si la quedáis entera pues como tantas y otras y otras y fandango y rumba y bulería y tango y soleá un montón de temas que tengo en youtube me lo podéis pedir y conseguirlo a través del teléfono 672 19 29 22 ha sido un placer